Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón Y este día vamos a realizar una manualidad, una pintura diferente Vamos a hacer pintura en tela ¿Qué vamos a hacer en tela? Vamos a trabajar imitación perla Así es que, ¿qué les parece? Comenzamos Esta técnica ustedes la pueden aplicar en cerámica también, en vidrio, en unicel Sobre cualquier superficie Vean esto, vean esta maravillosa bolsita que vamos a hacer ¿Quién no la quiere para su hogar? Para sus utensilios de belleza, que si para los pinceles, que si para la sombrita, para la violencia Este lápiz labial El delineador Bueno, tantas y tantas cosas Simplemente para tenerla en un cuarto de baño Imagínense Con un poco de sachet Para que aromatice el baño Uy, qué rico Con unas semillas de lavanda Para que en su hogar la pongan a un lado del buro La semilla de lavanda Es astringente Es relajante Es sanadora Uy, no sabe Además de eso, también hay comestible Así es que, vean esos detalles Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Bueno, vamos a comenzar Fíjense Tengo mi bolsita Y mucha gente me va a decir Que tela es Se llama organdí En México La mayoría de las maestras Que pintan en tela Lo conocen No sé que tanto lo trabajen en Sudamérica El organdí El organdí viene en dos tonos Nada más Viene en color marfil O color Aquí se piebra Vamos a ver Viene en color marfil Y en color blanco Esta es la tela Este es el organdí ¿Sí? No necesito mucho El tamaño Ustedes lo van a poner Yo simplemente Pongo la idea Ustedes Ponen los detalles Aquí está Sobre un maletín De loneta Aquí está hecho No es una técnica nueva Es una técnica Que yo hice Que trabajé Hace aproximadamente Diez años Y ahí se quedó Es una técnica Que se quedó dormida Porque nunca La enseñé Es la primera vez Que se las enseño A ustedes Es por eso Que yo les dije Tengo una súper técnica Porque la van a hacer De una manera sencilla Y yo espero Que este sea Un pequeño aporte Para que ustedes Puedan pintar En casa De una manera Muy 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 sencilla A ver Vamos a poner Aquí Ya los colores Vamos a A jalar los pinceles Necesitamos Un pincel plano Fíjense bien En miniatura Pincel liner Vamos a trabajar Por aquí anda Heidi Ya la oyeron ¿Verdad Heidi? Ven Ven a saludar Ven Ven a saludar acá No Ya mejor se va Bueno Necesitamos Aquí Yo ya hice mi tarea A ver si ahorita Ya se puede Acercar un poquito Más la cámara Para que con El lápiz Ya puedan ver Ustedes Lo que yo Voy a hacer Voy a trabajar Aquí está Aquí está Mi lápiz Yo lo que hice Fue trabajar Con pintura acrílica Mucha gente diría Pero me la deja Muy rígida La pintura No No la deja rígida Y ustedes pueden ver aquí La deja Fácil Moldeable Vean Yo no necesito Tanto Mucha gente Me dice Es que tiene que ser Pintura textil No es cierto Yo En este caso Yo trabajo De esta manera Yo les doy La receta Como yo trabajo Como trabajan Mis compañeras Eso ya es Otro cantar Cada uno Tiene su estilo Yo No hago Pintura sobre tela Yo hago Pincelada sobre tela Que es muy diferente Y es muy diferente Decir Pinceladas Y estar con el pincelito De cerda natural Fíjense bien Que les pongan esto Métele Estas son pinceladas No La pincelada Mucha gente ya me ha visto Yo hago mi trazo Limpio Con una sola pincelada Voy haciendo Y deshaciendo Así es que Hay mucha diferencia Entre pincelada sobre tela Y pintura sobre tela Aquí Voy a marcar Una línea Yo estoy trabajando Sobre mi tela De esta forma Cuando yo Ya comience A trabajar Ya cuando yo Ya haya terminado Ya puedo coser No sé No sé dónde va a comenzar La costura No sé dónde Va a terminar La costura No sé A la hora de armar Es el diseño Que por cierto Quiero agradecer Al maestro Ricardo Guerra Que me hizo favor Que me hizo favor Que me hizo favor de coser Porque lo mío Lo mío Lo mío No es la máquina De coser Aquí voy a hacer Una línea Derechueca Yo le llamo Vamos a ocupar Color Anoten los colores Anoten los colores Porque van a ser Muy poquitos Pero si quiero Que los tengan presentes Vamos a trabajar Aquí puse El color negro Acuérdense que La tela Nada más viene En color Blanco O marfil Yo la pinté Con pintura Textil Negra Voy a poner Yo pongo Una servitualla Una servitualla Por si hay Filtración de color Fíjense bien Voy a ocupar Un tramo De silicón Si El tramo De silicón Me va a ayudar Cargo mi color Descargo un poco En el papel Para ir Ambientándolo Y voy a hacer Como si fuera Un sellito Cargo Coloco Siempre Dejando Un pequeño Espacio Entre círculo Y círculo Ustedes Esta técnica La pueden realizar En casa Pueden poner A las niñas A los niños Imagínense Estas bolsitas Llenas También De dulces Para los niños En color azul Claro No con este motivo Pero si Con un motivo Diferente Que pueden trabajar Si ustedes quieren También con Esténcil Recuerden que En la página De mi compañero Ricardo Guerra Artista Plástico Ustedes Van a poder Ver los catálogos De los productos Que tenemos Nosotros A la venta Vean Este Esta parte De este Con el silicón Lo que estoy Haciendo Es muy sencillo Es muy fácil Muy divertido Si Ahí ya vieron Sencillo Fácil Práctico Con mis cosas Bueno Vieron como Si se filtró La pintura Bueno Porque Porque Mi color Mi trama Mi color Respetó La trama De la tela Estos Ya los tengo Avanzados Si no No terminamos El día de hoy Entonces Que Vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es poner Un poco De color Lavanda El color Lavanda Que es Un color Violeta Brillante Lo hay En diferentes Marcas Lo hay En diferentes Este Presentaciones Cante Lo tiene Como Madonna Es acrílico Color Madonna Tenemos El azul Primario O Un azul Cobalto Azul Cobalto O azul Primario Azul Primario Se llama Encante Aquí Voy a trabajar Con un pincel Pequeño Pincel De filamento De nylon Vean Aquí está Estoy ocupando Un número Tres Y voy a Trabajar Con agua Voy a cargar Mi pincel Con un poco De agua Vean El exceso Lo retiro En el borde Y aquí Voy a trabajar Fíjense bien Voy a cargar En una esquina El color Violeta Se ve perfecto Descargo Hay exceso De agua Hay exceso De humedad Recuerdan Que en videos Anteriores Yo les había Dicho Que tiene Que besar Mi servitualla Aquí Vamos a Dejar Que bese Y aquí Vean Como se ve El color Perfecto En la parte Ya que secaron Mis Pequeños Círculos Voy a hacer Un flotado A ver Si se alcanza A ver bien Ahí Un flotado En la parte Alta De cada Uno De ellos Vean Sencillo Fácil Práctico Divertido Ustedes Lo pueden Realizar Esta técnica A mi me gusta Me divierte Porque además De eso Pueden decorar Cualquier superficie Hay varias técnicas Fíjense Que me encontré Hace muchos Años Me pidieron Esta es una De las bolsas Que lo integraba Este proyecto Porque Un amigo De Colombia Quería hacer Un especial De bolsas En aquel entonces Salía caro Enviar las bolsas A Cali Entonces Yo me puse A pintar Como loco Bolsas Y bolsas Y bolsas Y bolsas Y bolsas Me encuentro Con todas Estas bolsas Y estas técnicas Es por eso Que les digo Que se quedaron Dormidas Porque nunca Las hice Nunca salieron A la luz Ahora Vamos a darles Vida Vamos a compartirlas Y bueno Ya les estaré Compartiendo Alguna otra Idea Alguna otra Técnica De esas bolsas Si ustedes Lo quieren Si no les gusta La pintura En tela Pues nada más Díganme No queremos Otra cosa Y yo Encantado Ya saben Que yo A mi me gusta Trabajar Me gusta Divertirme Me gusta Disfrutar Esa Es la ventaja Que muchas veces Ventaja Y desventaja De tantos años Si podemos Si aprendemos A trabajar Diferentes técnicas Sabemos Que si no 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 Tenemos Las cosas Para una Tenemos la opción De hacer otra cosa Esa es una Gran ventaja Pero También es una Gran responsabilidad De presentarles Algo con calidad No alavento Ya vieron Que bonito Se ve Ese color Morado Ya vieron Como va agarrando Forma La bolsa Bueno Limpio mi pincel Y voy a cargar Voy a hacer Exactamente El mismo paso Pero ahora Con el azul El azul Cobalto Y lo voy a hacer Voy a flotar La parte baja Si Aquí Pueden observar Aquí Ya voy Poniendo En la parte De abajo Maravilloso Este color A mi Bueno Ya saben Que yo Los azules Eso es Lo mío Lo mío Lo mío Ok Aquí Voy a poner Esta parte De aquí Vean que sencillo Que fácil Podemos hacer Las cosas Sin que nos cueste Tanto Imagínense Que tienen Una Una camiseta Una playera Una playera Una remera También En color Oscuro Que le podemos Para una niña Un toquecito Coqueto Así Vean Aquí Fíjense Bien Lo que voy A hacer Aquí Voy a tomar Un poco De agua Agua Voy a humedecer Mi pincel Voy a ocupar Un pincel Angular Voy A diluir La pintura Fíjense Bien Voy A diluir Un poquito La pintura Cargo Pero Que quede Muy Muy Translúcida Vean Así La voy a aplicar En un círculo Que yo ya marqué Bueno Ya no sé Si es círculo Si es óvalo Pero ahorita El pincel Lo va a definir Vean Para que quede Translúcido Vean aquí Y con esto Que tenía Únicamente Voy Jalando 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 Para que Lo hago así Para que ustedes Lo vean Que se vea Muy Muy Translúcido ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Bueno Ya tengo esto ¿Vieron qué sencillo? Con un Silicón Más pequeño Silicón Miniatura Vamos a trabajar Y vamos a hacer Esto Vean Mi nombre Aquí Ustedes Pueden hacer Esto Y más Vean aquí Yo las invito Y los invito Para que visiten La página De mi compañero Ricardo Guerra Recuerden A nosotros Nos apoya Con sus compras Nos apoyen Adquiriendo Nuestros productos Aquí está Esto Y voy a dejar Secar Un poco Bueno Lo mismo Lo mismo Que hice En En las En las perlas Grandes Lo vamos a hacer En las perlas Pequeñas Voy a poner Un poco De color Morado En la parte De arriba En cada Una de las Perlas Vean Un poquito Nada más Muy poquito Muy poquito Aquí Vean Que sencillo Que fácil Vean Así de sencillo Y fácil Lo podemos hacer Ya casi seco Esto O sea que yo Por eso lo estoy haciendo Con delicadeza Porque Esto No quiero que se me levante El color claro Pero De que se ve Hermoso La verdad Para mí Es un proyecto Que en verdad Si vale la pena Que lo hagan Lo realicen Y saben Que es lo más bonito Que si hay alguien Que de clases De pintura También lo transmita A mí A mí no me da Coraje Ni me da celo Yo doy La técnica Yo les he dicho El día que yo quiera Mis técnicas Para mí Las guardo No las enseño Y nada más Las pinto para mí Hay técnicas Que si soy un poquito Egoísta Porque también Para qué voy a decir Que no Las tengo Nada más En cuadros Que pinté Para esta Su casa Y bueno Pues También es bueno Tener algo Reservado Para uno ¿Verdad? Entonces Pero por lo general Siempre Siempre Me gusta Compartir Vean las que acabo De hacer Con la que di La introducción A esta técnica Vean aquí Vamos a ponerle Para que de una vez Ustedes Las puedan Coser Puedan coser Todo Todo Tiene que estar Bien terminadito Antes de coser Esta técnica Cuando La hice A mí me gustó Me divirtió Mucho Y considero Que es una De las más Fáciles Y sencillas Lucidoras Que hay En tela Aquí Vamos a poner El azul En la parte De abajo Recuerden Que yo estoy Pintando Con pintura Acrílica Con la misma Que he estado Pintando Cerámica Cuadros Metal Vidrio Esta pintura Para mí Es genial Yo no necesito Tanto medio Ni tanta tela No Pinceles Pues tampoco Porque ya vieron Que con estos pinceles Han sido de batalla Bueno Aquí voy a trabajar Fíjense bien Lo que hice Se fue a recorrer Nada más Voy a trabajar Con el color Azul Y voy a ponerle Un poco de azul A las perlitas En la parte De abajo Bueno Aquí Fíjense bien Aquí se viene Lo bonito Hoy se los voy A poner Muy muy sencillo Voy a utilizar Un poco De color rojo Una gota De color Blanco No necesitamos Tanto blanco Voy a trabajar Voy a poner Uno Aquí Dos Aquí estoy poniendo Aquí estoy poniendo Mis círculos Para mis flores Ok Ahora Que es lo que voy a hacer Voy a poner Un poco de color Blanco En un extremo Tengo blanco Y rojo Una técnica Doble carga Y voy a trabajar Pincelada De C O pincelada De gota Cargo más Blanco Esto Es miniatura Y aquí Voy a poner Otra más Fíjense bien Así de sencillo Y fácil Ustedes van a poder Armar Unos pequeños Botones de rosa O unas rosas Vieron que sencillo Vieron que fácil Ok Aquí Voy a subir Y aquí bajo Pero aquí Voy a trabajar Apoyo Lareo mi pincel Y salgo Y salgo en punto A ver aquí Punta Apoyo Deslizo Punta Así De fácil Y sencillo Se pueden hacer Las cosas Vieron Recuerden Que cualquier comentario Bueno Malo O regular Ustedes me pueden escribir A Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail Punto O bien En Facebook Como Miguel Rincón Artista No olviden Suscribirse A mi canal En Youtube Estudio Miguel Rincón También Las invito Y los invito Para que se suscriban Al canal De mi compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y más O bien Que visiten Su página En Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Donde Ustedes Van a poder Encontrar Los catálogos Donde están Los productos Que tenemos A la venta Esténciles Herrajes Stickers Productos Especiales Pinceles Papel Para decorar Kits Para De MDF Con Con pasta Eso Y muchas Otras cosas Más van a encontrar En el catálogo De mi compañero Ricardo Guerra Así es que No lo olviden Son los productos Que tenemos A la venta Por parte De Estudio Miguel Rincón Y que Es lo que Nosotros Les podemos Ofrecer A lo mejor No son tantos Pero si les digo Es calidad Y en precio Pues yo creo Que Tenemos buenos precios Considero Que están bien Los precios No los Hemos subido Así es que En verdad Ustedes pueden ver Y pueden checar En cada uno De los productos Tiene los precios Pero además De eso Es más gastos De envío Hay algo Que yo siempre Les he dicho Cuando pinto Mis flores Siempre Mis flores Siempre Las termino Con un punto Aquí En el centro Si no No es un sello Mío Y que no repita Bueno pues También lo pueden repetir Yo sé distinguir Las mías Ok Ahora Ya que tenemos Esto Fíjense bien Voy a poner Un poco De verde Sábila Es una gotita Porque no son Son cuatro o cinco hojitas Tampoco crean Que son Tanto Bueno Ok Ahora Voy a poner Una gotita De color Amarillo Limón Es una gotita No necesitamos Tanto Y con el mismo Pincel Fíjense bien Lo que voy a hacer Voy a cargar Mi Mi pincel Con verde Y Voy a cargar Con amarillo Aquí Voy a hacer Una doble carga Y voy a hacer Pincelada Fíjense bien Pincelada De S Que número Es mi pincel Que estoy ocupando Estoy ocupando Un pincel Plano De la marca Raciel Del número Tres Plano De la serie Country Que son Es un filamento Muy muy fino Y me sirve Para trabajar Este Hacer este tipo De trabajos Muy delicados La tela Es delicada Igual Cuando ustedes Laven estas Prendas Así como Cuando lavan La seda Y cuando lavan El himno Y cuando lavan El vestido De la novia Y todo esto Así de delicado Es esto Ya tengo Ya tengo Las rosas Ya tengo La parte De mi medallón Ahora Fíjense bien Usando Mi pincel Delineador Y un poco De color Blanco Voy a trabajar Un puntito Que va a unir A mi medallón A la parte interna Con Con la perlita Vean Que bonito Se ve Que sencillo Yo espero Que esta técnica Si les Este gustando Y bueno Ya lo tengo Ok Recuerda Que tu apoyo Es muy importante Para generar Más contenido Video Todos con técnicas Diferentes En pinceladas En manualidades Para que aprendan De una manera Sencilla Fácil Práctica Divertida Pero sobre todo Económica Seguimos Con el pincel Delineador Que número Es el pincel Delineador Es un 10 ceros De salida larga Yo no trabajo Con pinceles De salida corta Porque Porque No me gusta Estar cargue Cargue pintura Me gusta Cargar de una Para que me brinda Para todo Fíjense bien En la parte Más alta Sobre El moradito El violeta O madona Vamos a poner Un pequeño Punto blanco Que es La luz De mis perlas Vean Que sencillo Vean Que fácil Se hace Así Así Y así Ok Ya tengo Mis perlas Bien definidas Bien definidas Pero ahora Tienen que ir Unidas Lo cual Voy a utilizar El color blanco Y el pincel Liner Y voy a hacer Una pequeña Línea Es Simulando Ese plastiquito Ese hilito Blanco Que llevan Los collares Y que apenas Y se ve Habrá Unas Que son Más espaciadas Unas Que son Mucho Más Cortas Vieron Que sencillo Hoy si se las puse Bien facilita Y todo Con un tramo De silicón Que ustedes Pueden Conseguir Perfectamente Bien Aquí vamos A poner Otro reflejo De luz Independientemente Del que tengan Para unir Las perlitas ¿Vieron que sencillo? Bueno Ahora Ya que tengo Esto Aquí Voy a trabajar Un poco Una semilínea Muy pequeñita Ok Voy a poner Voy a trabajar Esta parte Aunque está De cabeza Porque a la hora Que ya se cosa Va a quedar De esta forma A la hora Que ya ustedes Cosa Queda De esta forma Es por eso Que tengo Los dos Encontrados Vean El medallón Va hacia el centro Y esta parte Caída También va Hacia el centro Aquí Voy a poner Un poco De De blanco Fíjense bien Ya para casi Sellar Nuestro diseño Si lo van A lavar Que como Lo van a lavar Para que no se les Desprenda la pintura Que ese es el dilema De todo mundo Porque todo mundo Se cree Que tiene La solución Y es tan fácil Yo no uso selladores Yo uso pintura acrílica Para fijar el color Que es lo que necesito Calor Y como lo hago Con una plancha Tibia Y seca Por el reverso No requiero vapor Tibia y seca La plancha Por el reverso Unos Unos Cuatro O cinco Minutos Para fijar El color No necesitan Ninguna Otra cosa Yo Digo Yo les puedo Decirles Vendo tal Producto Para sellar La tele Que no se les Que no es cierto Ya Hoy en día Ya no estamos A la antigüita Como antes Ok Aquí Ya lo tengo Fíjense Lo que Lo que El maestro Ricardo Guerra Me hizo favor Yo saben Que la costura No va conmigo Porque decía Mi mamá Enhebras Mi Mi ¿Cómo se llama? Mi máquina Yo no sé Que es enhebrar ¿Verdad? Pero decía Mi mamá Me enhebras Mi máquina Entonces déjamela ahí Aquí nos puso Unos cordoncitos En rosa Para que me contraste Y vean Que hermosa Bolsa La abren Y vean No me digan Que no es un buen regalo Bueno pues ¿Qué creen? Aquí Ya la tengo Fíjense bien Un detalle Que a mí Se me pasó Y como Esta es una idea Mía Y es una idea Original Aquí enfrente De todos ustedes La firme Así es que Este detalle Es maravilloso Yo espero Que haya sido Del agrado De todos ustedes Con esta imagen Yo me despido Esperando Reencontrarnos En un próximo video O en una Próxima transmisión Se despide Su amigo Miguel Rincón Hasta la próxima Hasta la próxima So Maya Chibile Chile 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 Gracias por ver el video.